A principios de los 90, justo cuando, o sea, a finales de los 80, principios de los 90, era cuando existían todavía bandas como Nirvana y como Oasis. Vamos a ver, díganme, alguien, por favor, si se le ocurre alguna banda de música, contestataria, gamberra, hooligan, nihilista, lo que quieras, pero que hacían lo que le salía a los huevos y llevaban la contraria. Big noise. Díganme. Lo que me propongo es una caja, es otro bombo, lo gozo. Solo yo comprendo lo que escondo, mierda en mi cabeza, tiro la ceniza vieja, para salir de los escombros, dime, ¿de qué sirve rezar si tengo un plan? En mi maleta solo hay letras y algo de fumar, no quiero ser otro bufón que habla por hablar, y así me va, que se me va. Quise dar y me quedé con nada, ayer lo grabé como grabaré mañana, hay que matar, si es original en tus orejas una orgía, solo en la cabeza tengo voces que me rían, a veces tuermo, otras escribo hasta que llega el día, a sangre fría en Almería, tía. 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 Estoy rodeado todos los días de personas que me quieren, dile que no desesperen, vida no acelere, créeme, yo sí que me queme. No eres carne, veres carne, meme, no tienes superpoderes, si tienes cojones, gare. Ahora, ¿qué le hacemos? Estoy haciendo cambio planes, ahora solo queda, jura que no somos iguales, dale, dale, mal, en talimanes, avimales, malestar, el ser de la ciudad, vi mal y vale. Lo siento, tío, la culpa es mía por pensar que era como un hermano mío, 14 grados en Almería, es que hace mucho frío, decía que estaría y no te veo, te dije que sabía, no te creo, buscando a Dios en las esquinas de mi zona, buscando la manera de que me perdones, todo por el mone, letras y tachones, y que le follen a ti y a tus canciones de moda, a ti y a tus canciones de moda. Get the fool, get the fool, get the fool, get the fool, que te voy a tocar si uno es de moda, que le follen, 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 que le follen. No era como ahora de, oh, quiero ser famoso, voy a planear una estrategia para conseguirlo, de marketing, porque hay mucha pasta detrás de esto, y luego lo voy a petar y voy a ganar mucho dinero. No, no, era gente de barrio, que para ellos el dinero no era lo primordial, o sea, no era algo secundario, y no tenían ninguna estrategia para llegar ahí. Díganme ustedes, no hay ejemplos. Ahora, de ahora... No hay ninguno, no hay ninguno. O sea, esta es la mierda en la que estamos. Ahora a eso a los niños ya les falta. Hay un niño, ustedes no saben la pérdida, que es para un niño no poder tener ese ejemplo, aunque ni siquiera sea un buen ejemplo. O sea, bueno, pues el mundo actual le está robando a los niños la oportunidad de tener corazón con 20 años. Es que ya no puede elegir. Es que ya desde 20 años o desde 15, ya tiene que ser un puto capitalista absorbido por el sistema que su única opción diga, ojalá algún día sea un youtuber que me folle muchas... que me folle muchas quinceañeras y me paguen mucho dinero simplemente por estar ahí sin hacer nada y si no poner un puto disco o lo que sea. O sea, ya no existe esa alternativa. Y la gente todavía vive en esa fantasía de que puede elegir. Ya no podemos elegir. Hemos creado ese mundo. Hostia, esto no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba, ¿eh?